La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si ustedes van a poner su ofrenda sobre el altar y te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26, nos habla de la justicia. Nos hace una invitación especial a vivir la justicia como cristiano. Y sabemos muy bien que la justicia debe estar enmarcada en la misericordia para que sea verdadera justicia. No sea una justicia falsa, una justicia que conviene solo a una parte y no a la otra. Para que esto no suceda es necesario que se viva la misericordia de Dios en medio de la justicia. La misericordia de Dios en nuestro diario convivir con nuestros hermanos. En el bien y también en las dificultades. Por eso el Evangelio nos muestra un ejemplo muy específico sobre el quitar la vida, el hacer daño a otra persona. Han escuchado ustedes, no matará si el que mate será llevado al tribunal. Y es cierto, no podemos matar, no podemos hacer daño físico a ninguna persona. Pero no solamente el daño físico y hasta el extremo de quitar la vida, sino también con el enojo, también con el egoísmo, también con el chisme, también con las malas intenciones que se tiene con las otras personas, con el prójimo. Jesús nos dice, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano también será llevado al tribunal. El que insulte a su hermano también será llevado al tribunal. El que lo desprecie, el que desprecie al hermano, será llevado al fuego del castigo. Entonces no debemos limitar este daño que podemos hacer al prójimo, que debemos evitarlo y no podemos hacerlo, el de quitar la vida, el de matar. Porque también con la lengua estamos matando, con el corazón y los sentimientos malos también estamos matando a nuestros hermanos. Y si queremos presentar una ofrenda al Señor, si queremos ser agradables a Dios, no podemos estar enemistados con nuestros hermanos. Debemos tener un corazón puro, un corazón sincero, un corazón agradable a Dios y a nuestros hermanos. Por eso Jesús en el Evangelio también nos pide que antes de colocar la ofrenda en el altar, de entregar la ofrenda de nuestro corazón, la ofrenda de nuestra vida, primero nos reconciliemos con nuestros hermanos. Así hoy el Evangelio nos invita a que vivamos la justicia de Dios enmarcada en la misericordia. Pero que nos reconciliemos con nuestros hermanos por este camino de la vida antes de presentarnos ante el altar del Señor. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!